Tres datos que no sabías acerca de las águilas calvas Número 1. Esta ave es el símbolo nacional de los Estados Unidos de Norteamérica Número 2. Esta ave la podemos encontrar en Estados Unidos, en Canadá, sí pero también la podemos encontrar en México incluso hay registros de anidamientos, o sea que se reproducen en Baja California y en Durango Número 3. Esta ave estuvo al borde de la extinción más o menos entre los 60's la década de los 60's por el uso indiscriminado de un pesticida que se llama DDT pero hoy en día está bastante estable, así que si pudieron rescatarla de la extinción ¿por qué no seguir su ejemplo? Y que Tim, si les gustó, dejen sus comentarios, ayúdenos compartiendo y ya saben, aprendamos de la fauna y ayúdenos a cuidarla